¿Y cómo se porta la gorda? Maravillosamente se portó. Ay, mira lo que es esta gordita hermosa. Entre esta gordita hermosa y la noticia del club me parece que el 2001 se viene con todo. ¿Y con el departamento cómo le fue? ¿Averiguaron algo? No, no tuvimos tiempo para ver mucho. Bueno, cuando quieran nos dejan a Camila sin ningún problema. Bueno, muchas gracias. Te la yo la agarro, me mordas de la vida, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Chao, me o muy. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, nos vemos. Muchas gracias por todas las dos. Sí, gracias a los dos. Chao, chao. Chao. Qué suerte que tenemos nosotras, ¿eh? ¿Suerte por qué, papuche? Sí, porque nuestros bebuches ya están grandes, ¿eh? Y ya si quieren algo piden, no lloran todo el día. Ay, yo no sé si aguantaría un bebé a esta altura en mi partido. ¿A ver, no? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa carita? ¿Qué carita? Eh, si qué. No, ninguna carita, no. Para nada. No, no, todo bien. Hola, paraguas, ¿qué te vas a sucer a la filcha? Cortá la cola de paraguas que sabe que no me gusta, ¿eh? ¿Qué pusiste adentro de un sex shop? No, menos de esas cosas tenemos de todo. Pero todavía no te puedo adelantar nada, cátida. Queremos ver, queremos ver, ¿por qué no abrís? ¿Qué queremos ver, verdad? Alcides, Alcides, vos acomodaste la plantita que te regaló. Sí, me está. Estaba todo acomodado. Sí, a ver, ir de una vez. No, porque es una sorpresa. Todavía no se puede ver nada porque tenemos que esperar que lleguen todos. Que espero que no se retrasen, pues. Bien, bien. Y bueno, no te puedo con... ¡Ahí está! ¡Torero! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Vamos! ¡Estamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Pero un piscol, yo sé! ¿En qué sabía el hilo, eh? Pero, espera. Está muy bien elegido. Muy bien elegido. Yo tendría que avisar la peruquería, ¿no? ¿Cómo te golpeas? ¡Estás preciosa! ¡Estás divina! ¡Estás divina! ¡Estás divina! ¡No, divina! ¡Estás elegante, ¿no? ¡Preciosa! ¡Bueno, Jime! ¡Diego! ¡Vamos! 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 ¿Estás bien? Bueno, muy bien. ¿Estamos? Sí. ¡Vamos! Bueno. ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? Tenemos dos noticias para darle. ¿Ah? Una buena y una mala. Cualquiera en primero. La mala y una mala. La mala primero, por favor. Sí. Bueno. La mala es que con Jime nos vamos a ir a hacer un largo viaje en barrio. El que nos quedó pendiente. Ya hablamos con el médico, dijo que no hay ningún problema por el bebé. Sí, sí. El embalazo está perfecto. ¿Esa es la mala? Sí. ¿Y qué? Si esa es la mala, no es la mala. La buena como será. ¡Maldiosa debe ser la buena! ¿Qué? Bueno, sí. A la vuelta nos casamos. ¡Oh! ¡No! ¡En serio! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Cuándo se lo juez que a las chicas! ¡No se lo juez que a las chicas! ¡No se lo juez que a las chicas! ¡No se lo juez que a las chicas! ¡Claro! ¡Qué lindo! ¡La fiesta lo grande va a ser, eh! ¡Oye, el sencillo! ¡El sencillo se lo hace Irma! ¡Sí! ¡La fiesta lo juez! Sí. Además, pero que la comida no sea berreta como el otro casamiento, ¿viste? Lo que fue. ¡Mamá, por favor! ¿Cómo? Acordate los que eran los canapés. ¡Mamá! 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 ¡Estará a mí que era la torta! ¡La torta la quería! ¡Hermano! ¡Soy feliz, hermanito! ¡Soy feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Hermano querido! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, viejo! ¡Qué lindo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El amor de mi corazón, el tener lindo, el querer dormir en mi corazón. El amor de mi corazón, el querer dormir en mi corazón. El amor de mi corazón, el querer dormir en mi corazón. El amor de mi corazón, el querer dormir en mi corazón. El amor de mi corazón, el querer dormir en mi corazón. El amor de mi corazón, el querer dormir en mi corazón. El Vaticano, el Vaticano, la catacumba, está llena de muertos famosos, un espectáculo. No, no, pero es digno de ver. Vamos, Héctor. Pero quedémonos acá, aquí está lindo, está hermosa la criatura, lo que... Pero de allá podemos ver igual. Pero para qué más bien allá, si acá está la fiesta, por Dios, no es cierto, Suárez. Sí, la verdad, la verdad, la estoy pasando también. Nunca vi una cosa igual, la estoy pasando vos, ¿no es cierto que sí? Sí, mi amor. Bueno, bueno, Suárez, yo la verdad que te quiero agradecer lo que hiciste por un chato. Pinta plata, le veo tanto billete encima a ese chico, la verdad, me parece que se viene una, mirá. Bueno, despacito, despacito. ¿Cómo despacio? ¿Cómo despacio? ¿Qué es eso de despacito, despacito? ¿A vos no te gusta ver a tu nieta contenta, a tu hijo contento, a tu nuera? Todos contentos. ¿Cómo no me va a gustar? Entonces dejaste de hinchar la pelota, dame un abrazo. Ahí está. Muy bien, Beto, muy bien. ¿Ves que nos queremos? ¿Viste que nos queremos? Bueno, ¿qué va a ser, no? ¿Qué cosita? ¿Qué cosita? Si puede todo uno los parientes, no los erigen. Bueno, ahora vamos a ser parientes. Ah, sí, claro. Me di así la suegra de Luciano. Claro. Bueno, no hay que ser tan formales, tampoco la suegra. Ay, sí, nomás. Somos una comunidad, digamos. Sí, una comunidad, qué bueno. Ay, qué cosita. Mirá, vos podías ser el abuelo, pibio. Qué cosita tan bien, bueno. Ay, cómo me gusta también. Ay, cómo me gusta. Menos mal que te liberaste de este blog. ¿Te imaginas? Mira lo que te da. ¿Por qué cambiar? ¿Te cuesta? ¿Sabes lo que me gusta de vos? Sí, mamita. ¿Qué te gusta? Que somos muy parecidos. ¿Así? Sí. ¿Qué? Porque somos muy malos los dos. Y nos gusta hacerlo. Sí, señora. Sí. A mí me gusta hacerlo. A mí también. En este momento. Sí. Perdón, perdón. Perdón, pero yo antes de brindar quisiera hacer un anuncio importante. Yo sé que a muchos les va a extrañar porque nadie se había dado cuenta de esto, ¿no? Y el anuncio que voy a hacer nos va a sorprender mucho. A mí me gusta hacer un anuncio. Ha llegado la hora de la verdad. Señores, soy pelado. ¡Pelado! 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 ¡El hijo perdió el pelo mismo! ¡Vamos, ahora! ¡Vámonos que era la sota, ¿sí? ¡El hijo perdió el pelo, pero ella no pierde las mañas! ¡Muy bien, mi amor! ¡Estuviste maravilloso! ¡La sé, la sé! Soy un hombre nuevo, estoy renovado, no le tengo miedo a nada. Bueno, me alegro. Me alegro porque yo también tengo que darle su anuncio. ¡Ah! ¡Pelado! ¡Dame la mano! Sí. Acá adentro hay otro peladito. ¡Pelado! 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 ¡Peladicto! ¡Cómo otro peladito, no entiendo! ¡Estoy imbalazada! ¡Pelado! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicidades, por mí! ¡Felicidades, felicidades, madre! ¡Muy bien! Bueno, que lo nuestro no pudo usar. Y lo que sepa que le trae el hijo. Usted fue el hombre de mi vida. ¡Pelado! ¡Pero, no! No, pero Maite, elegiste muy bien, con Finestra van a estar muy bien, van a ser muy felices. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Felicidades. Felicidades. Bueno, Finestra, felicidades. ¿Vamos a brindar o no vamos a brindar? Cuálate un poco porque acá el socio y fundador también tiene que hacer los brindis. Vamos a levantar las copas. Por un año, con mucha felicidad para todo el mundo. Y por Juli Banu Bambo. ¡Eh, padre, padre! No, 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 prometemos. Con la mejor onda. Brindemos por nuestro querido país. ¡Muy bien! Gracias, mi amor. Chicos, chicos, yo quiero brindar por nuestros hijos. Que si Dios quiere van a poder jugar juntos y crecer felices. Por nuestros hijos. Salud para todos, ¿eh? Parece que llegaron nuevos vecinos. Ay, Dios. Si se usaron acá va a ser para el problema. No, no, no. Hay que pensar así. Las cosas no tienen por qué ser siempre igual. ¿Ah, sí? Ah, bueno, vamos a ver. Julián. ¿Eh? ¿Estás seguro que no va a ser para problemas? Claro. No. 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 No.